Música Estimados y estimadas, bienvenidos a este ya quinto capítulo de Sin Sentido Común Supongo que es sobre filosofía, psicología, argumentación, política y todas esas cosas que me gustan En esta temporada especial sobre el estallido, la revolución de los 30 pesos El octubre o la primavera chilena, el 18-0 Todavía no nos hemos puesto de acuerdo con cómo le vamos a decir esto Bueno, yo creo que la historia va a ser la encargada de ponerle el nombre oficial Fenómeno, y bueno, estamos acá, no está Cristian porque no ha llegado Pero ya estará en el siguiente bloque Y estamos acá con Estimados Daniel Chernilo es mi nombre Soy profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañe Estudié Sociología en la Universidad de Chile a principios de los 90 Y siempre me ha interesado mucho la relación entre Sociología y Filosofía Y esos son un poco los temas a los que me dedico Así que muchas gracias por la invitación Gracias por venir Muchas gracias ¿Filosofía sociológica o sociología filosófica? Sociología filosófica Porque viniendo desde la sociología Tenía que mantener ahí los pies puestos sobre la tierra En el lugar donde no me he desarrollado más profesionalmente Un sociólogo profesional y un filósofo amater Es la manera en la que un poco me he ido moviendo Y he ido tratando de jugar Entonces con esta idea de que uno tiene que buscar una forma de combinar Sociología y filosofía La idea de sociología filosófica juega también con la idea de antropología filosófica Que es una idea que no, que tiene tradición en la historia del pensamiento Al menos en los últimos 100 o 150 años Y que además coincide con un interés como ya más sustantivo Que es qué clase de preguntas son aquellas preguntas donde Reflexionamos sobre el tipo de especie que los seres humanos somos Y cómo esas preguntas tienen una dimensión como filosófica, moral, normativa Pero por otro lado evidentemente tiene una dimensión más científica Del tipo de seres vivos Y el tipo de comunidad que creamos en tantos objetos en el mundo natural también Exacto De hecho el concepto mismo de naturaleza Cuando uno hace, no sé, cuando uno se mete en estos debates Respecto a cuál es la, bueno de hecho es una palabra multíduca O sea, uno dice cuál es la naturaleza de Por ejemplo, preguntar sobre la naturaleza humana, la naturaleza de la sociedad O preguntarse por la naturaleza, la fisis también Y hay un verbo en particular que en filosofía de la mente se usa mucho Y que me imagino que también hay un debate en sociología Que es esta cosa de naturalizar una disciplina Esta idea de tratar de explicar una disciplina A partir de los recursos conceptuales, metodológicos De las ciencias naturales Y bueno, en tu último libro algo de eso hay también Me da la impresión, o sea, en tus últimos libros La sociología tiene una relación de amor-odio con esa explicación naturalizante Porque por un lado la sociología surge No sé, pues desde ya la segunda mitad del XIX Con la idea, o a partir de la idea de que hay cuerpos vivos Como los seres vivos del mundo natural Incluidos los seres humanos que son organismos complejos Que tienen múltiples funciones Y por tanto hay un conjunto de analogías biológicas Con las que la sociología surge Que vienen tomadas desde el mundo de la biología Pero al mismo tiempo, en la medida en que la sociología Se va desarrollando Aparece la idea como contraria De que para explicar lo social Hay que explicarlo como un fenómeno distinto Separado En su propia ley Y por tanto, entonces, esa naturalización Es algo de lo que hay que rechazar Pero la tradición En muchas tradiciones de la sociología La más evidente es el caso de la tradición funcionalista Hay un conjunto de conceptos Que vienen del pensamiento más naturalista Que se siguen Estructura, función, complejidad La vida de la sociedad La crisis de la sociedad Muchas de esas expresiones Vienen tomadas desde el mundo de la biología Sí, sin duda Oye, nos saltamos la pregunta Me estaba acordando Sí, por la Bueno, les hemos preguntado a todos los invitados Y queríamos saber qué estaba haciendo En qué estaba el 18-O El día del estallido El 18-O Yo estaba en la, creo, décima conferencia De sociología del derecho En Recife, en Brasil En Brasil, en la sociología del derecho Es un ramo que es obligatorio En todas las carreras de derecho Por tanto, acá no Ni siquiera como electivo Como electivo Pero no es un ramo como de todas las mallas Entonces, es una conferencia súper grande Estábamos con un colega Y muy buen amigo Aldo Mascareño Estábamos en Brasil El viernes era el día final de la conferencia Nosotros volvíamos a Chile El sábado en la mañana Y el final de la conferencia Que además coincidía con que un profesor Lo habían nombrado Profesor titular Era una fiesta Una fiesta en la calle En Brasil Entonces llovía No, llovía tropicalmente Este profesor tocaba con su hermano Y unos amigos en una banda Nosotros figurábamos en la cola Tratando de comprar cerveza Y algo para comer Tal cual Y de repente empezamos a mirar los teléfonos Y la cosa se veía cada vez más Enredada Decíamos Esto que está sucediendo No es exactamente No es una protesta más No da la impresión de ser un evento más Así que Tipo como 11 de la noche Decidimos que ya habíamos tenido suficiente fiesta Y nos volvimos al hotel rápidamente Para estar pegados al internet Y ver qué estaba pasando Y el día siguiente Cuando aterrizamos El avión aterrizó como a las 8 de la noche Fuimos de los primeros Que tuvimos que lidiar con el El bendito toque de queda Que nadie sabía Que iba a significar Así que nos tocó Nos tocó un momento Un momento De incertidumbre Alí fuera Usted ese día también estaba Como medio ambiguo El tema de los No me acuerdo cómo se llama Los salvoconductos Sí Como que no se sabía bien Qué tenía que hacer la gente Del aeropuerto Así fue Llegamos al aeropuerto Entonces le decimos Al tipo Mira son casi las 9 Le supone que esto cierra las 10 Entonces se acuerdan Los papelitos que le daban a uno En policía internacional Esos formularios Que habían que guardar Entonces esos papelitos nos dio Me dijo Ya con esto Si los paran Muestre esto como salvoconducto Por supuesto que llegamos A la casa más tarde Que las 10 Pero nadie nos paró Y el papelito ahí quedó Sin uso por suerte Ese fue la Así me pilló Y diría que la Porque hay que decir las cosas Con las cosas No con las partes buenas y malas El día anterior Estaba conversando Con un colega brasileño Sobre cómo estaban las cosas En Chile Y cercano al Chiquillo Esto no aprendió Yo le decía Que en Chile No sé muy bien Lo que estaba pasando Que Chile era un país Medio aburrido Donde no pasaba demasiado Pero que en el contexto Que están tan malas las cosas En el mundo A lo mejor no era tan terrible Que Chile estuviera aburrido Por suerte no me estaban grabando Pero en un acto de honestidad Acto de honestidad Lo digo aquí Que no tuve más lucidez Que Clemente O sea que O sea Tampoco pudo prever Que iba a aprender tanto No yo creo que Yo no sé si alguien De verdad tenía Como la expectativa De que estudia aprender tanto O sea como Yo creo que Estaba la expectativa De que iba a aprender Pero no tanto El tanto El tanto yo creo que Es el sorprendente Por decirlo Yo creo que Es el tanto En términos de la cantidad De gente La cantidad de temas Porque finalmente En las primeras semanas Teníamos Todas las demandas Imaginables Y por imaginarnos Puestas juntas Y sin duda Esto fue una discusión Que hubo entre sociólogos De distintas persuasiones Y de distintos lados Diciendo Mira si aquí había Por el tema de la constitución Por el tema de la distribución De los ingresos Por el tema de los abusos Por el tema de la desigualdad Por el tema de la deslegitimación Del sistema político Había Como un caldo cultivo Para un estallido social Y entonces Muchos colegas decían Nosotros sí lo previmos Pero ese sí lo previmos Era una predicción Así lo interpreto yo Una predicción Bastante acotada Sobre algunas cuestiones Que en algún momento No iban a ser sostenibles Los niveles de endeudamiento O el tamaño del Estado En relación al per cápita De Chile Bueno ok Ahí habían Cuestiones que realmente El cuello botella La cuestión parecía Que no daban más Pero esta envergadura Con esta masividad Con estos niveles De violencia Que hemos visto A rato ¿No? Con carabineros Completamente desbordados Y desatados Yo creo que Es difícil pensar Que lo Que lo habríamos visto Si pensamos Como el tema Constitucional Se mantuvo siempre Como un tema Casi sagrado Era una cosa Pero hasta el aborto Tres causales Hasta aborto Tres causales Pero la constitución No se podía tocar Claro Y ahora estamos Ad portas ¿No? Ser un cambio Entonces Yo creo que En esa envergadura No creo realmente Que ninguno Ninguno de nosotros Ni el más optimista Ni el más pesimista Tal cual ¿Y la sensación actual Al respecto? A mí me pasa un poco Que como que todavía Creo que Como que esto Se va a caer todavía O sea como Como que Estuviera ahí En una estabilidad Un poco difusa Un equilibrio así como precario Y que esto podría diluirse Así como que vamos a volver Ese es como Mi sensación Así como No se va a pagar Así como Ah Ah Tú dices Que vuelve Que se recrudesca Claro Yo creo que Bueno Obvio Pero lo único que voy a decir Es no No sabemos Pero Pero dale Mi impresión Es que Suponiendo Que el cauce De la discusión Constitucional Avance Y eso mantenga Mantenga como un horizonte De futuro Del proceso Donde están pasando cosas Con miras A un fin Que parece deseable Para la gran mayoría De la población Que es una nueva constitución Aunque se demore dos años Pero hay hitos ¿No? Hasta abril Y si en abril Después viene la elección En octubre Ya Yo creo que Ahí hay como un camino Posible Donde uno puede Ir viendo Cómo podría esto Irse encauzando A mí lo que me preocupa Y me preocupa Desde el inicio De la crisis Mi posición inicial Es que la constitución Era un tema importante Pero que no era Lo prioritario Es que desde el punto de vista De la agenda social O llamémoslo como quieras Pareciéramos Estar prácticamente Donde mismo Han habido avances En el lado Del El tema De la reforma tributaria Para muchos insuficientes Pero ahí uno podría Puntualizar Que hay cuestiones Que han cambiado Pero Más allá Del anuncio Altamente polémico Por lo demás Sobre la condonación De las deudas Y de los intereses Y las multas del TAC O sea No ha habido anuncios De agenda social Así como significativos Que digan Ah bueno La gente Ahora va a quedar tranquila Porque Las cosas van como bien Al parecer todavía No hay Ha habido muy poco Muy poco avance Muy poca claridad De por dónde El gobierno Y por otro Por dónde el gobierno Quiere avanzar Y por otro lado Dónde Qué actores Son los que van a ser capaces Como de agarrar Algún nivel de aglutinamiento ¿No? Para poder decir Ok Este tema El central Vamos a avanzar Por el lado De pensiones Pareciera que sí Pero el NOMA AFP No ha conseguido Tampoco Como cristalizar Como cristalizar Después en el lado En salud No hay No Ya no No hay un actor Claro Educación Es un tema Con el que estuvimos 15 años No da la impresión De que educación Sea el centro De esta discusión ¿No? Porque En el fondo La gratuidad La instalación de la gratuidad Hace unos 4 años Como que Terminó como de cerrar Un ciclo No porque esté todo perfecto Sino porque hay un agotamiento Como natural De los procesos Procesos que empezó No sé Por el 2005 5, 6 10, 12 años después Ya Pareciera como haber cuajado En una reforma Como muy significativa Entonces yo creo Que parte De la incertidumbre Respecto a lo que viene Es cuáles van a ser Los temas En los que vamos a avanzar Con la agenda social Que no son La constitución ¿No? Y yo creo que el otro Gran tema Que era un tema Que ahí sí que Ninguno de nosotros Realmente pensaba Que iba a volver A la palestra Con este nivel Con este nivel De intensidad Vaya que algunos Expertos sí mencionaban Que requería una reforma Importante El tema De la violencia Policial Que Que el tema De derechos humanos No si ustedes quieren Generacionalmente Era un tema Para mi generación Asociada a la dictadura Para la generación De usted Era un tema También Más histórico Ahora se encarna De una manera Súper evidente Y tenemos Y tenemos claro Que la policía No ha dado No la policía No está actuando Ni en forma Ni en fondo Ni en procedimientos Ni con instrumentos Que estén adecuados No se ve una conducción También de parte Del poder político A la policía Tal cual Ni las autoridades Al interior De la propia policía La policía Está deslegitimada Por el lado De que No ha habido corrupción Ha habido operaciones De inteligencia Que fueron bastante Tontas ¿Cómo se llama La operación? Huracán Huracán Entonces no Alto mando Inteligencia Relación con la sociedad Sí O sea Una policía Súper debilitada Y ese es un tema Que hoy día Buena parte De la Molestia De la protesta Y de la violencia Como basal Que se mantiene En determinados lugares Sin duda Tiene que ver Con ese nivel Como residual De violencia Una pregunta Que quería hacerle Estoy tratando De armarla A propósito A propósito Algo que nos dijo Alguien Un amigo Digamos En Instagram Que hablaba Del concepto De la pataleta De la izquierda Y que es un tema Que desde el día uno Nosotros acá en el programa Nos ha preocupado mucho Que es el tema De esta tendencia No sé si natural O tendencia sistemática Que tiene la izquierda A disgregarse Rápidamente En el momento De tener que Coordinarse Y tomar decisiones Como De hecho En el primer capítulo De esta temporada Contamos un chiste Que era algo así Como Como pueden creer La derecha Que la izquierda Está coordinando Esto desde afuera Siendo que Cuando hay una asamblea Entramos todos juntos Y salen cinco colectivos Dos murgas Una bastucada Todo en dirección No podemos ni tocar Las cacereras Al mismo tiempo Claro Ni para eso Nos podemos coordinar ¿Cómo se ve El panorama Respecto Al momento De esta semana? Respecto A la ¿Cómo se llama? A la relación De la izquierda ¿Cómo? Conceptos abstractos Si se quiere O entre los colectivos No sé Por la exconsertación Los partidos tradicionales Frente amplio Etcétera Independientes Hagamos Una pequeña Como un rodeo histórico Yo creo que es bien interesante Que la La historia De la organización Política De la izquierda Estuvo siempre En Chile Y en buena Parte del mundo Asociada a los sindicatos ¿Sí? La tradición Política De la izquierda Es una tradición Que en el fondo Pasa de la organización Del trabajo ¿No? A la esfera política ¿Sí? Por ejemplo Los partidos comunistas Tradicionales Los partidos socialistas Tradicionales En Inglaterra El laborismo Por ejemplo Son Organizaciones sindicales Que en algún momento Deciden dejar De trabajar Solo en el mundo sindical Y se mueven Hacia el mundo Político Al mundo electoral ¿Por qué lo digo? Porque es interesante Porque eso Tuvo siempre Como gran virtud Y como condición Básica El ser capaz De llegar a acuerdo Porque Primero Los sindicatos Son débiles Cuando están divididos Cuando son pequeños Los sindicatos Son fuertes Cuando se agrupan Y además Hacer el paso A la política No se requiere Como aglutinar ¿No? Más fuerza social De otros sectores Por tanto Yo creo que no hay una cuestión Volviendo a la idea De naturalización No hay nada natural En que la izquierda Se divida Pero efectivamente Eso es lo que No hemos visto En este último tiempo Pero también Ya hace Hace ya varias décadas ¿Por qué se produce? Yo creo que hay Efectivamente Una tradición En la izquierda En el pensamiento Como político De izquierda Que descree Muy fuertemente Por razones Como prácticas Históricas Pero también Por razones filosóficas Descree de la idea De representación Que cree que Cualquier forma De representación De delegación De delegación De decisiones De delegación De autoridad De representar Como el acto De ponerse ¿No? En hacer Tomar la voz De otro En un contexto Determinado Y si esa representación Entonces tiene o no Que en último término Volver Siempre Donde el representado Para validar Esa decisión Esa es un problema Que tiene la izquierda O eso O para decirlo más Positivamente Es una de sus características Como organizacionales Y filosóficas Constitutivas ¿No? Ahí están estos chistes Tradicionales también Respecto al autoritarismo ¿No? Del PC Y en la revolución cubana ¿No? El centralismo democrático ¿No? Que funciona vertical Para abajo Sí Pero después Las contrapropuestas De las bases No suben Entonces hay un descreimiento Respecto De la capacidad O de la legitimidad De la representación Y yo creo que lo que ha pasado Solamente mediatizada Como la que vivimos Sin representación Sin instituciones Sin formas de delegación De delegación Y mediación Por tanto Uno puede Terminar Y es uno de los riesgos Que tenemos Terminar torpedeando Este proceso A partir de este Escepticismo brutal Frente a cualquier cosa Que no sea una versión Súper pura ¿No? De una idea abstracta Sobre cómo debiera ser El mundo Que lamentablemente Por lo menos para esa gente No es como ellos Como ellos imaginan Entonces yo creo que Ahí hay una cuestión Como muy fundamental Asociada A la crítica Como filosófica A la idea de representación Que se asume Como un concepto Como burgués Y que traiciona Una voluntad popular Como originaria Por un lado Y por otro lado El descreimiento Como más histórico Y empírico Respecto de experiencias De traición Que hacen entonces Oh esto ya me pasó antes ¿Sí? Ya me traicionaron En el pasado Por tanto ahora No lo voy a hacer Con las inconsistencias Que sabemos O sea el Partido Comunista Estuvo Fue parte del gobierno Bachelet Y estuvo de acuerdo Con el proceso constituyente Bachelet Que era bastante más Tímido Y menos democrático Que el actual Y ahora Encuentra que este proceso No es adecuado A veces son Ya las inconsistencias De la política Al momento Sí No tengo que estar No tengo que estar de acuerdo Con lo que pienso Tal cual Conmigo mismo Bueno Hagamos una pequeña pausa Refrescante Porque además Llegó Cristian Así que Muy bien Vamos y volvemos Lo que para nosotros Son 5 minutos Pero ustedes son 10 segundos Ya volvemos en Sin Sentido Común Recuerda que puedes Seguirnos En Twitter En Instagram En el Arroba Sin Sentido C También puedes Encontrarnos En Facebook En la página Sin Sentido Común Podcast Y estamos de vuelta En el segundo Bloque de Sin Sentido Común Y se está Y estábamos hablando Recién A propósito De este Esta cosa extraña Que tiene la izquierda Que tiende a A desmigarse Por decirlo así De alguna forma Y tenemos preguntas De hecho Hay una pregunta En particular Que Si La encuentro Al tiro Estamos Oh si También Podrías Aprovecha Que Hicimos un concurso O sea Los que ya No Participaron Ya no participaron Porque lo vamos a regalar ahora La mejor pregunta De hoy día Se va a llevar El libro De nuestro invitado Firmado Por nuestro invitado Firmado Con mucho cariño Que el libro Porque hay gente que nos escucha Hay que acordarnos Se llama Debating Humanity Towards Philosophical Sociology De Daniel Cernilo Si Está publicado por Cambridge University Press El 2017 Y Pueden bajarlo De forma total Que absolutamente gratuita Y legal Además Legal Y legal No Y legal Sino De forma legal En la página web De la De la universidad Vamos a dejar el Link aquí Buscaremos el link Entonces Aquí Aquí Dando abajo Aprovechando La habilidad audiovisual Bueno Ahora si Tengo las preguntas a la vista Y la primera es Asumiendo la crisis De legitimidad Que tiene O sea En la que estamos ¿Qué formas Puede tomar La representación Política En el futuro? Yo creo que el tema De la representación En la política Es el gran Tema De lo De lo De lo que estamos Viendo Y de lo que se viene Hoy día En las universidades En los colegios Los centros de alumnos No 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 tienen directiva Y si hay centro alumno No Los alumnos Igual forman Los estudiantes Igual forman Los colectivos Que no Conversan O no se relacionan Con Con los centros De alumnos Y después seguimos Con Con las organizaciones Sociales Con los sindicatos Con los partidos O sea El problema De la legitimidad De la legitimidad De la representación Aparece Aparece En todos los niveles Yo creo que Una cuestión Que tenemos Como que Pensar Súper radicalmente Es que la idea De la representación Sigue anclada ¿Sí? En una dimensión Tal vez un poco Estática Donde Yo elijo A alguien Para que haga Un conjunto De cosas Con un mandato Relativamente Abierto Por un periodo De tiempo Fijo Que puede No tener Nada que ver Como con los ciclos De lo que va pasando En la vida En el centro alumno De la fech Por un año Por un año Puede ser poco Puede ser mucho Hoy día la vida Es mucho más Dinámica Yo creo que hay Entonces la dimensión Como de Delegación Y la dimensión temporal Y el nivel De la política global O de la política A nivel como nacional Y más allá Yo creo que Es un tema Que en este En este estallido No ha figurado De manera tan Tan significativa Yo algo He puesto un poco En el Twitter Es la dimensión Nacional Del fenómeno Como por una parte Se ha convocado Esta idea De Chile En un sentido Como más diverso Que antes La aparición Y la instalación De la bandera mapuche Y las distintas banderas De otros grupos Otras nacionalidades Como parte del estallido El hecho de que Por suerte Yo creo que Es una cuestión De la que estar Como contento La dimensión Como más racista Xenofóbica Chauvinista No ha aparecido Demasiado Claro El tema La inmigración Que de hecho Fue una cosa Que estuvo muy presente Como que desapareció Y en este tipo De estallidos Uno puede esperar Que al menos Alguien busque Capitalizar El odio O relaciones Como problemáticas Con cualquiera Que no se defina Como me defino yo Un poco antes Nomás Del estallido Tuvimos El tema De la marcha Ante inmigrantes Como Hay unos conflictos Totalmente Uno espera En este tipo De situaciones Que alguien Busque capitalizar Por ahí Y uno Se imagina En Chile Que movimientos Podrían haberlo hecho Pero se han mantenido Relativamente silenciosos O no han tenido eco Lo que yo creo Que es muy bueno Y después Está yo creo Como el último nivel Que es el hecho De que Esta cuestión Tiene una dimensión Global Desde La figura De nuestro bendito Perrito Compañuelo Blanco Saltando los torniquetes Del metro Nueva York Hasta la viralización De las tesis No Ayer el último video Que vi Era en el parlamento turco Y eran las parlamentarias turcas Porque tienen inmunidad Parlamentaria Porque las mujeres No lo pueden hacer Podían irse Presas Entonces Hay también La dimensión Como que Estamos más Acostumbrados A pensar La representación Política De nivel Nacional Ahí nuevamente Aparece Aparece una idea De representación De nivel Como global O de imaginación De instituciones Políticas De nivel Global Para poner Un ejemplo Así como bien Bien concreto Cuando se En la arquitectura Internacional En el sistema Naciones Unidas Por ejemplo Los actores Que reciben Representación Genuina Son los estados Cuando vamos A las Naciones Unidas El que va Es el estado chileno Nos vamos Los ciudadanos Por eso hay Las declaraciones A veces uno dice Bueno, este señor No me representa a mí Porque se habla A nombre del estado Pero uno se podría Imaginar En un contexto De globalización En un contexto Más de cosmopolita Por ejemplo La idea De que Las Naciones Unidas Tuviera un parlamento Como bicameral Como son los parlamentos Nacionales En el caso de Chile Donde hay una cámara Donde están representados Los estados Donde cada Estado Es un voto En el fondo Pero al mismo tiempo Hay una segunda cámara Donde estamos representados Los ciudadanos Donde elegimos Un parlamento Un parlamento mundial Donde elegimos representantes Como hay por ejemplo En el caso De la Unión Europea Y ahí son listas ¿No? Un sistema electoral Representativo Proporcional Y además Uno vota En distintos países Por distintos candidatos Entonces la idea Nuevamente La idea de representación Yo creo que hay que Desanclarla De la democracia nacional Que es como se ha instalado Como se ha implementado Los últimos 200 años Los últimos 200 años En el mundo Y el último periodo De manera más Más intensa Yo creo que ahí Ahí hay como distintas pistas Como pensar El tema de la De la representación Tal vez Bueno Pregunta Me quedé pensando Y justo vengo llegando De un congreso Que se llama Jornada de la idea Profesor Javier Pinedo Le paso el aviso Entonces llegué tarde Y le pido disculpas A todos y todas Y está al lado De mi mesa Cristóbal Fritz No sé si Remy lo conoce Filósofo Grazada de la filosofía Hace mucho tiempo Y él sucribía En su exposición La tesis que pone Renato Cristi Con Carlos Ruiz Schneider En su libro El pensamiento conservador En Chile Que Uno podría ser Una especie de Sinonimia Entre derecha chilena Y conservadurismo A grandes rasgos Por supuesto Digamos que Siempre está Ese pie conservador En la derecha chilena Y al mismo tiempo Suscribiendo la tesis De estos dos autores Que el conservadurismo chileno Desde Diego Portales Hasta Jaime Guzmán Ha tenido Una continua tendencia A la desconfianza De la democracia No tanto En el formato De lo que es ir a votar Es cierto Sino en la decisión efectiva Por parte de mayoría Pero al mismo tiempo Como me contaron Que conversaban En el bloque anterior Está esta idea Que suscribo Es cierto Que en la propia historia De la izquierda Está esta desconfianza En la representatividad Entonces estamos Y momentos de polarización Como el que No sé si lo tenemos ahora Pero al menos Estamos propensos A polarizarnos Más de lo que estamos Pareciera que claro Hay una derecha Que se refugia En ese miedo Antidemocrático Y por otro lado Hay una izquierda Que no quiere tomar Esa institucionalidad Porque no sé Porque burguesa Porque es transar Con el enemigo Argumentos que Yo no voy a venir A hacerme El que nunca he pensado Tampoco Porque lo he pensado Pero no tengo cargo De representación política Entonces Mis disquisiciones Se quedan En mi guaranesco En el mismo rincón Del mundo Si tuviera un cargo Claramente pensaría De otra forma Tendría esa responsabilidad Social Pero O sea Justamente pareciera Que esta institucionalidad Democrática Tan frágil Que tanto ha costado Construir en la historia Está ahí vacante Uno la desconfía Otro la menosprecian Si lo miramos En términos De la historia De la filosofía política El surgimiento De la democracia Es posterior al surgimiento No La instalación de la democracia Como régimen político Es posterior al liberalismo Si Al surgimiento De las ideas liberales Y por tanto Cuando surge la democracia Democracia en el sentido Más convencional De representación política Cuando surge la democracia Surge en el contexto De críticas al liberalismo Que ya estaban disponibles Y esas dos Se juntan Y se alimentan mutuamente Yo creo que no es casualidad En ese sentido Que hay una comunalidad Entre un tipo De desconfianza De derecha Frente a la democracia Porque deja Todo demasiado abierto Que es el problema Que tiene el pensamiento Conservador Que la democracia Deja demasiado abierto A la decisión De quien puede tomar decisiones Y desde la izquierda La idea de que La democracia Representativa La democracia liberal Es demasiado cerrada Y no permite Decisiones ¿No? O cambios Radicales Y en la Y durante el siglo XX ¿No? La izquierda La izquierda y la derecha Unidas jamás serán vencidas Se produce De los años 50 en adelante Un tipo de interpretación De un pensador muy importante Que se llama Carl Schmitt Que es un filósofo Y jurista alemán De los años 30 y 40 Que es uno de los Intelectuales Fundantes De la tradición Del pensamiento Conservador español Donoso Cortés Y que en Chile Llega Guzmán Pero que también Es parte del pensamiento Crítico En el que está formado Buena parte De la izquierda chilena Y que es lo que comparten Una idea De que la democracia Es un sistema político Insuficiente Inadecuado Porque lejos De los seres humanos Lejos de Tender hacia Tomar acuerdos Nos relacionamos Como amigos y enemigos Y esta lógica De amigos y enemigos Es una lógica Que el pensamiento Conservador de derecha Adopta Y un tipo Cada vez más importante Pensamiento de izquierda También adopta Y reproducen Esta imagen De la lógica Amigos y enemigos Por tanto entonces Desconfío del representante Que apenas pueda Me va a meter el cuchillo En la espalda Y va a traicionar Mi voluntad genuina Desconfío del que tengo Al frente Porque lo veo Como un adversario No lo veo como Un posible contraparte En un acuerdo Sino que está concebido De manera como doctrinal ¿No? En esta lógica De oposición Entonces no es casualidad Que hoy día yo creo Tengamos Una parte de la izquierda Y una parte importante De la derecha De las que están representadas En el parlamento Coincidiendo en esta desconfianza En un Por un lado Por otro Pero en lo que están de acuerdo Es que se ven Entre ellos Como enemigos Y que entonces Es un juego Más bien De suma cero Todo lo que yo pierda Lo ganas tú ¿No? Y al revés Y hay una concepción De las relaciones sociales Del Estado De la democracia De la esfera pública Donde todo se juega De esa manera Esa es una posición Que yo no comparto Pero es una posición Súper, súper Asentada En el discurso ¿No? De los partidos Y en Se enseña De distintas maneras En los currículum Universitarios No solo en Chile Pero también en Chile Y es muy paradójico Me parece a mí Uno podría Podría entender Por qué Es la tradición Del pensamiento conservador Que en Chile Remata en Guzmán El pensamiento De Schmitt Sea influyente Tiene una dimensión Corporativista Tiene una dimensión Nacionalista Tiene una dimensión Católica El vínculo Evidente Con el pensamiento Guzmán Pero el que La izquierda En el mundo Pensadoras como Chantal Muffet Y en Chile La gente que trabaja En ese paradigma Allá han adoptado El pensamiento De manera como Paradigmática De un pensador Así de conservador Un pensador Ideólogo No, explícito Del régimen Nazi en Alemania Y que hayan hecho Una lectura como Crítica y progresista De ese pensamiento A mí me parece Súper contraintuitivo Pero es parte A mi juicio Lo que explica Esa comunalidad De entenderse Como amigo y enemigo Entre sectores De la izquierda Y sectores De la derecha O sea, en ese sentido Incluso iría más allá De lo que Tradicionalmente Tendemos a llamar Esta cosa La psicología tribal Que no es solo No es solo una cosa De tribus Sino una cosa De ya Por decirlo así Militarizado Si uno toma Un adversario Y se busca La victoria Pero la lógica Sigue siendo Una lógica adversarial Sigue siendo Una lógica De suma cero Y sigue siendo Por ejemplo En el caso Del debate Constitucional Evidentemente Que esa cuestión Funciona de manera Centrípeta Hacia posiciones Maximalistas Porque en el fondo Cada concesión Que yo hago Es primero Una traición Hacia mi propio movimiento Y segundo Es algo Que desde el otro lado Me van a cobrar Indefinidamente Un cheque Entonces no hay posibilidad De lectura Ni de buena fe Ni de autocorrección Ni de aprendizaje Ni de acuerdo Porque lo que prima Es esa lógica de confianza Y esa lógica adversarial Incluso si uno No lo extrema Al caso De una guerra Donde todo vale Pero en último término Cuando uno está En esa lógica De competencia Cuando uno decide Por ejemplo No hacer trampa Se decide también En clave estratégica Porque se decide No hacer trampa Porque me pueden pillar Porque voy a perder Alguna clase De prestigio Pero se mantiene Esa dimensión Competitiva Yo creo que Que es muy perversa Y creo que es muy errada Respecto a como Como funcionan De hecho En buena medida Las democracias Y como debieran funcionar Más normativamente Hay un término Que ocupaste Y que de hecho Lo hemos leído Harto en los últimos días A propósito de esta discusión Que es el concepto este De maximalismo ¿Cuál sería la contraparte O cómo se define? O sea Primero ¿Cómo lo defines tú? ¿Y cuál sería La alternativa deseable En este caso? Si el maximalismo No es el camino El maximalismo Habría que pensarlo Como Como una suerte Como de De apego Irrestricto A un A un catálogo De principios Que son todos Y cada uno de ellos Intransables Y que por tanto No negociables Claro Conjunto de principios No negociables Y que en ese contexto Hace que Decidir ceder En alguno de ellos No puede entenderse Como desacuerdo Legítimo No puede entenderse Como una cuestión De estrategia Negociadora Sino que queda Inmediatamente Moralizado O sea Si yo cedo Eso inmediatamente Me transforma a mí En un traidor Traidor Inmoral Criminal Etcétera Porque en el fondo Si estas son cuestiones Así de significativas Que están al nivel De los principios Entonces no puedo No puedo ceder Porque el ceder La es justamente Un acto Un acto De traición Lo lógico Sería decir No lo opuesto Del maximalismo Es el minimalismo No que en el debate Constitucional Hoy día Los colegas Abogados Que saben realmente De estas cosas No dicen Bueno es un texto Constitucional No donde hay Un conjunto Pequeño De acuerdos Si Pero que son acuerdos Como bien fundamentales Pero están construidos Sobre la base Como una suerte Como de mínimo Como un denominador Y no necesariamente En el ir Extremando Las posturas Yo creo que más bien Yo creo sin embargo Que lo opuesto Al maximalismo Es más algo Asociado A la capacidad De negociación Y de ir buscando Acuerdos Que no son No solo no son Mi posición Y tu posición Sino que son Una posición Distinta A la que teníamos Los dos Originalmente Y que en el transcurso De la argumentación Y de la discusión Llegamos a una posición Distinta a los dos No es el No es el punto medio No es lo mínimo A lo que podemos A lo que somos capaces De ponernos de acuerdo Diría que Es más bien Una posición Como genuinamente nueva En algunas tradiciones Pueden llamar Como incluso aprendizaje O No En filosofía En filosofía política Me imagino En las tradiciones De ustedes también La idea de llegar A un acuerdo Que aquí En el lenguaje político Está un poco contaminado Por la idea De la democracia Y los acuerdos Esta cocina Que traiciona Las bases Pero la idea de acuerdo Como la generación De un espacio nuevo Que es distinto A la posición A las posiciones De las que partimos Y a las que arribamos Como parte Del aprendizaje mutuo De una discusión Maravilloso Tenemos otra pregunta Acá Dice Un estallido En la cuna Del neoliberalismo ¿Puede cambiar La configuración Sociopolítica mundial? O Interpretando quizá Un poco la pregunta ¿Qué alcances Le ves tú A lo que está pasando En Chile En Latinoamérica? Porque Da la impresión Que el estallido chileno No es una cosa aislada Sino que Pareciera ser Que hay como Cierta cosa En el En el Sidegeist Por decir Delante Estuve a punto De decir Síntesis Así como Dialéctica Ya se me salió Pero parece Que hay algo En el ambiente Porque no es Solo Chile Tenemos En Europa En Latinoamérica Particularmente Pero es Particularmente Sintomático Que sea Chile Y Es algo que Yo Preguntando a la gente De mi edad O gente un poco mayor Es como Sobre todo la gente mayor No Como que No dimensiona El hecho De que El neoliberalismo Chileno Es una cosa Que surgió acá Porque Me da la impresión Que el adulto Estoy pensando En el adulto mayor 60 años De clase media O clase media baja Cuando aparece Esta cosa De la AFP Cuando se privatiza La salud Se privatiza Todo Ellos no lo vieron Como una anomalía Con respecto Al contexto internacional Porque simplemente Se imaginaban Que todo el mundo Funcionaba igual Y Recién ahora Está como empezando A emerger Esa conciencia De que Chile Era una cosa extraña De que en los 80 Se implantó Algo Y se implantó De manera Brusca Repentina Incluso No sé Y violenta Si se quiere ¿Cómo ves tú El caso chileno En el contexto Sociopolítico Internacional Yo tengo Dificultades Con el término Neoniberalismo Porque es uno De esos conceptos Que sirve Para decir Un montón De cosas Pero también Esconde un montón De diferencias O de diferenciaciones Imaternas Y que además Se mueve Súper fácilmente ¿No? Desde el discurso Político De la televisión Al hiper ideologizado Al discurso técnico Entonces Es un concepto Difícil Dicho eso Yo creo que es cierto Que no debe haber Otro país Donde Donde Haya Educación Salud Agua Pensiones ¿No? Privada Hay países Que tienen Una Dos O tres De ellas Pero todas Juntas Entonces Yo tiendo A pensar Que cuando Pensamos En Chile Como el Paraíso O el Infierno Neoliberal Lo que está Un poco Es que aquí Se consumó Todo Porque las Pensiones Todas las Instituciones ¿No? Es difícil Pensar en Chile En instituciones Que sean Genuinamente Públicas ¿Sí? ¿Cuáles serían? No sé Pues La Fuerza Armada Y el Poder Judicial Digamos ¿No? Y el Poder Judicial Posiblemente no Porque no están Tienen pensiones Que son privadas Serían entonces Solo la Fuerza Armada Y los Carabineros Lo que en este contexto Es especialmente Enredado Pero en fin Entonces hay una cuestión Con el hecho De que Pareciera que Solo en Chile Tenemos Todas estas Instituciones Que son privadas Y que Ya sea porque Hubo un conjunto De indicadores De los más Convencionales Y duros De la economía Que mostraban Que las cosas Iban bien Entonces parecía Que este era Un milagro O un país Que funcionaba Perfecto Dado que Por un lado Estaban todas estas Medidas De privatización Y por otro lado Habían indicadores Macroeconómicos Que funcionaban Un oasis Bueno El oasis El famoso oasis La metáfora además Del oasis Pensado en el contexto Del cambio climático Y de la crisis ambiental Tiene toda otra clase De ramificaciones Que en fin Que no sé si eran O sea una metáfora Que invita A ver A ver cosas Que no Un poco Más que oasis Espejismo Bueno El espejismo Y ahí Por otro lado Entre la gente Que ha estudiado Más temas De movimientos Sociales En Chile Durante las últimas Décadas Es que si bien Daba la impresión De que Chile Es un país De relativamente Baja Movilización social No es cierto Que No deja de ser cierto Que desde el 2000 En adelante Al menos en el tema De educación Había Altísimos niveles De movilidad social Y movilidad social Movilización social No movilidad Movilización social Movilización social Exitosa Que ha terminado Un cambio importante Para el sistema Educativo La promesa Al fin de la Municipalización Y la gratuidad En la universidad Se cambia la luz También Tal cual Y a nivel global Yo creo que No sé Uno podría pensar Que El primer Tal vez Como gran Fenómeno De estallido social De nivel global Como post Redes sociales Es la primavera Ara Que parte Con un evento Súper localizado En Túnez La historia Es de un Comerciante Tunesino Que cansado De la Corrupción Policial Que le venían A cobrar Todas las semanas Los policías Para que Lo dejara En la tienda Tranquila Decide quemarse A los bonzos En el centro De la ciudad En la capital Y eso Estalla Y termina Costándole El puesto Entre otros Al presidente Árabe Más Poderoso Que el presidente Mubarak En Egipto Y eso se expande A través de Redes sociales Y tiene un montón De cuestiones Que nosotros Podemos asociar Con Desigualdad Injusticia De legitimidad De las instituciones Políticas Una generación Joven Con altos niveles De educación Mucho más altos Que la educación De sus padres Pero que sin embargo Sus expectativas Laborales Y expectativas Incluso de consumo No se ven Satisfechas Porque hay desempleo Entonces hay un conjunto De fenómenos Que uno podría Analogar Y que De ahí en adelante Hemos visto Dobleas Hubo Habido Protestas De este tipo En Europa En Londres En París En 2011 12 13 Estamos hablando Mucho antes Incluso de los chalecos Amarillos Hay Nuevamente Entre la gente Que ha estudiado Bastantes similitudes Con lo que pasó En Brasil En 2013 También evasión Del metro Estudiantes ¿Por qué no estamos Gartando toda esta plata? ¿No? Decían los estudiantes Brasileños En los Juegos Olímpicos Y en el Mundial de Fútbol Y nuestras universidades Nuestros colegios No No tienen No tienen recursos Entonces aparece Cómo está Este tipo Y yo creo que hay En ese Este tipo de manifestaciones Y hay ahí Alguna clase De aprendizaje global Donde el Aprendizaje En un sentido No Por supuesto Que nadie se siente Alerio ¿Cómo lo hicieron en Brasil? Voy a hacer lo mismo Pero que hay Efectivamente cuestiones Que se van Como instalando Hay efectos Evidentemente De copia De imitación La viralización Tiene un poco También esta dimensión De que Cosas que uno ve Después No Las quiere Las quiere Las quiere Reproducir Y Yo creo que Una de las Preguntas Que hay que hacerse ¿No? Un poco con lo que partimos Tal vez ¿Por qué partió En Chile Cómo partió? O sea Si las condiciones Comilla objetivas Así como hablando Como los marxistas De los años 60 Si las condiciones Objetivas Estaban maduras Hace rato Porque la desigualdad La deslegitimación Del sistema político Venían de antes ¿Cuáles son las condiciones Subjetivas Que hacen que En este momento A partir de este evento ¿Sí? Las cuestiones Estallen de esta manera ¿Será que fue Algunos Colegas dicen El metro Hay algo con el simbolismo El metro La promesa de modernidad Del metro Que la periferia De Santiago Puede llegar al centro Entonces había una cuestión Muy asociada Al metro Esta relación Una relación casi De amor y odio Con el metro Por eso también ¿No? El atentar Contra el metro Es parte Sería Parte de lo mismo Esa Imagino ¿No? Como figura De ese tipo Otra creo yo Que es una cuestión Que pasó En Chile Durante Los últimos Dos o tres años Un conjunto De declaraciones Súper desafortunadas De la elite Política Y de la elite Económica ¿No? Donde demostrar Seamos elegantes Y académicos ¿No? Estar en una sintonía Muy distinta A lo que estaba El resto De la gente ¿No? Esta playa es mía Este señora No se puede meter ¿No? Flores Levantarse más temprano Levantarse más temprano Para que aburren Los hijos campeones Alguien me recordaba También Un ministro ¿No? Que dijo que mi hijo Son campeones Yo les compro los condones Una cosa así Yo creo que Efectivamente Una sensación De que hay una desconexión Muy importante Entre Cómo se ve el mundo Desde una parte del país Y cómo se ve el mundo Desde todo el resto del país Y esto también que Siguiendo la misma línea Que Piñera Y su gobierno Su gabinete Resulta muy caricaturesco O sea Son fáciles de parodiar Son casi Esta cuestión del empresario El magnate Que quiere ganar Como sea A cualquier costo Bueno El banco de Talca Y claro Está el tema De los populismos ¿Cierto? El Karchmiti Y la lectura Que no sé Como la cló En Argentina La política De los afectos Como generar afectos Generar emociones Y en el fondo El riesgo Que nos viene advirtiendo Desde Walter Benjamin ¿Cierto? De cuando la política Se vuelve estética Es con cuidado Y pasa por ahí Y acá le pasó Para mal Porque También ¿Para qué nos vamos A andar con cosas? Situaciones similares De subidas de tarifa De corrupción También pasaron Por ejemplo En el gobierno de Bachelet Pero La imagen de Bachelet Su figura Su tono de voz Hay un montón de factores Que hacen que no genere Ese rechazo Yo me acuerdo A la elección Que ganó Bachelet La segunda vez Yo fui vocal de mesa En el Liceo Monseñor Alvear En Pudahuel En La Estrella Y no quiero ser sapo Porque Eso es lo peor No voy a decir Quién de la mesa Pero no era yo Por supuesto Contraviniendo Todas las normas legales Cuando entraba alguien A la votación Le decía ¿Cómo estamos Para votar por la mami? Y la inmensa mayoría De la gente Y respondía Bien Y Bachelet En ese colegio Sacó No sé Era como El 85% De votación Era una locura Pero hasta los conceptos O sea La mami Y Y esto me recuerda A un poquito De la constitución De estas constituciones Que apelan A la negociación Más que a esto Esta infame Y célebre frase De obligar Al adversario A jugar con mis reglas Yo creo que todos Tenemos en mente Bueno Yo tengo en mente No quiero meter nada No puedo evitar pensar No puedo evitar pensar En los países europeos En algunos países europeos En la socialdemocracia No tanto como ideología Como partidos de izquierda Sino como sistema político O sea Como un consenso Que también lo tienen Los liberales de derecha Por ejemplo O partidos conservadores O partidos conservadores O estas sociedades ideales Que pensamos En Holanda Cuando vino Pero a ese Miro la galactea Y me atormento mucho Pensando Y de verdad Esto no es Me atormento Y digo No será Que eso se dé A condiciones históricas Muy puntuales Como por ejemplo Dos guerras mundiales Y la segunda Donde hubo un fascismo Que destruyó A mitad de Europa Y que por el otro lado Vino Stalin Y los países Que quedaron en el medio Claro Tenían esa Esa identidad De que bueno Yo soy de izquierda Pero no quiero ser estalinista Por otro lado Gente decía Yo soy de derecha Y no quiero ser fascista Y por otro lado Los estados estaban en el suelo Entonces tenían que tener Una inversión pública No podían privatizarse Porque no había que privatizar Y al mismo tiempo Cuando estos estados Empezaron a crecer Estaba el temor De que oye Pero los sindicalistas Se están movilizando No vayan a venir A juntarse con los comunistas rusos Y que ya Demos concesiones Y se salió un estudio Hace un artículo De Economía No me acuerdo De un autor Creo que era Gnaberstad Un apellido noruego Junto a varios autores más Que demostraban Se supone Econométricamente Como la existencia De la Unión Soviética Había sido una influencia positiva Para los trabajadores De Francia De Alemania Occidental Entonces Me dice Son condiciones Bastante Soy géneri Y uno dice Bueno Soy un guarenazo En Chile En Alarrabal No hay cosas parecidas Que pasen acá Entonces ¿Cómo podemos aspirar? Ni siquiera pensemos En pensiones dignas Pensemos En esa constitución No escrita Entre amigos y enemigos Sino entre Conciudadanos Yo creo que Si uno mira El discurso De por ejemplo Muchos de los líderes Empresariales En Chile En estas últimas semanas Yo creo que uno ve Como dos polos Yo creo que hay uno Que sigue pensando Más bien que aquí No Entre menos posible No hagamos los lesos Lo que está pasando Esto se va a arreglar Pero ha habido también Esta idea de que En esta imagen En esta suerte Como de Ahora hay una amenaza seria ¿No? Y por tanto Esta amenaza seria Haciendo la analogía Con los comunistas Hay que hacer Concesiones Que son de otra envergadura Yo estoy seguro Que dentro De un determinado mundo De la derecha Lo que está pasando En el debate Constitucional Es para ellos Visto Como una concesión ¿No? Absolutamente Gigante No lo conversábamos Al inicio Yo creo que Parte de lo que ha pasado Es que desde el punto de vista Del avance En temas De la agenda social Seguimos muy al debe Porque no hay ninguna Todavía Que sea Que esté Asentada en los temas Que parecían ser Más fundamentales Al inicio O pensiones Salud O sea no solo fundamentales Sino transversales Porque lo del TAG Precisamente Es como Como puede ser Que la primera medida Que toman Beneficia Precisamente A la gente Que anda En auto Por las autopistas O sea la gente Que no sé Que viene de Chicurero Trabaja a Vitacura Una cosa así Que es un sector Así como Y lo otro Con el tema Que mencionaba Estudio Respecto a las guerras mundiales Hay un libro Muy bonito Que yo realmente Recomiendo Que se llama Los orígenes sociales De la dictadura Y la democracia De un historiador Y sociólogo Que se llama Barrington Moore Jr Podemos ponerlo aquí Yo les mando después El link Y es un libro Que lo que hace Es mirar Como la historia Del surgimiento De las sociedades modernas De la revolución francesa En adelante También con China Con India No solo en Europa No toma América Latina Pero toma Distintos sectores Del mundo Y la tesis De Barrington Moore Es que Todo cambio social Intenso Ya sea La instalación De una democracia En forma Y sin duda Los regímenes Autoritarios Y en último término Totalitarios No hay cambios sociales De esa envergadura Que sucedan Sin violencia Él dice No es una celebración Él es un tipo Muy reacio Y muy En el sentido Con una sensibilidad Como muy social Demócrata En el sentido Que él no tiene Ninguna No hace ninguna clase De celebración Ni apología De la violencia Pero dice que Los cambios sociales Los cambios de estructura social Son procesos que llevan Involucrado Violencia Violencia civil Pero también Violencia al aparato estatal Violencia de clase En nuestro contexto Desde los campesinos Hacia los terratenientes Los terratenientes Hacia los campesinos Y uno podría pensar Que si uno No sé Mira la historia de Chile En los últimos 100 años El año 25 ¿No? La instalación De esa constitución Fue cualquier cosa Menos un proceso pacífico Pacífico ¿No? El golpe 50 años después ¿No? Y 50 años después Aquí estamos En una coyuntura Donde ha habido ¿No? Muchísima Muchísima violencia ¿No? La reinstalación También lo decíamos Tema de derechos humanos Pero esta idea Que hay que convivir Yo sigo pensando Lamentablemente Pero pareciera que Es como una descripción De cómo son Este tipo de fenómenos Describir con niveles De violencia Relativamente altos Hasta que nuevamente Entonces Los arreglos institucionales Consiguen Alguna clase De acople Entonces Que permiten ¿No? Pasar Una beca Imaginar que la historia Se acabó Y ahora sí que sí Encontramos un arreglo Que es permanente Y que va a durar Y que va a durar Por toda la eternidad Ahí a mí me entra Como el concepto De esta no es la forma Está muy Como En voz actualmente Porque claro Si uno se pone a ver La historia No ha habido Ningún cambio Real Que se haya hecho Como desde La Así como desde La protesta pacífica Yo creo que lo más importante Sin promover la violencia O sea Yo creo que no es el punto Pero Porque además Lo que dice Barrington Moore Creo yo Lo que yo saco de su libro Es que El que los cambios Sean violentos No garantiza Que los cambios Sean progresivos O sea El fascismo Fue muy violento Los regímenes totalitarios De la Unión Soviética Fueron extremadamente violentos O sea Y lo que él dice Es que La instalación De sistemas democráticos También No requiere También Lleva consigo Precisos violentos La violencia No es garantía Ni que las cosas Van a andar bien Ni que Es aceptar Que es parte De cómo Nos comportamos En momentos de crisis Los seres humanos Claro Y sin justificarla O sin Y sobre todo Creo yo Sin ensanzarla No usar discurso de guerra De parte de las autoridades Ni tampoco andar Celebrando primeras líneas En una clave Cuasi mítica Que A mí no me hace No me hace Mayor Sentido Pero Pero aceptar O asumir Que esa condición Sí Es parte De los fenómenos Con los que vivimos Mal que mal La violencia No es una cuestión Que esté Fuera de la sociedad Es una cuestión Que convivimos Todo el día Desde los Femicidios O hasta el bullying En los colegios Y la violencia Entre automovilistas Y ciclistas Digamos La violencia Toma muchas formas En la sociedad Y nunca está lejos De De nosotros Yo creo que me quedo De caricatura Puede que esté Yéndome Para otro lado Pero Lo que pasó En la COP25 Como que De alguna manera Nos pusieron en la palestra Como la vergüenza Internacional Con ahí La ministra Y yo vi Muchos ejemplos Como tirados Un poco Caricaturizados En ese sentido Así como Los cuicos Cuando salen De Su entorno Como que ya no son Tan cool Ni tan respaldados O sea Lo que Precisamente En estas últimas semanas No solo se ha puesto En cuestión El tema De la representación Y no solo Bueno El cuestionamiento Al gobierno Ha sido desde el día uno Pero también Ha surgido fuerte El cuestionamiento A la meritocracia Como concepto Que De hecho Yo creo que El concepto De meritocracia Está sumamente Dañado En Cheve O sea Da la impresión De que la gente En general Aunque está Uno siempre dice La gente El sentido común Es lo que estamos tratando De combatir nosotros Eso de De asumir O generalizar Pero mi impresión Por lo menos Me hago cargo Es que el concepto Es que el concepto De meritocracia Ha estado siempre Cuestionado Pero ahora Sobre todo A propósito De los cargos De Bueno El mismo tema De la COP Que se hizo Fue un papelón Literalmente Pero también No sé Si en el más lejos En el último cambio De gabinete Se habló En un momento Claro De que ya habló El político joven Etcétera De que Los que tenían Que haber salido No salieron Pero también Y Samit Que hubiese visto O sea El comentario generalizado Era Tanto corrido La lista Para abajo Que no había Nadie disponible Para llegar A eso Entonces Claro Esta O sea Yo percibo Por lo menos Un agotamiento De eso O sea Un agotamiento Tanto de la gente Ante esta idea Del mérito Como la vía Digamos Para el progreso O desarrollo personal Etcétera Pero también Se ve agotamiento En nuestro sentido En la derecha misma Así De que No No se ve Que Que tengan así El capital Ni político Ni intelectual Para Sacar adelante La crisis Por lo menos En los términos Que a ellos les gustaría Sacarla adelante Yo sobre la COP Para tratar de Vincular las dos cosas Yo creo que Sobre la COP Hay como que Poner como dos cosas Que están relacionadas Pero son distintas Yo no seguí El debate De la COP En detalle Pareciera haber Un determinado consenso Que No tanto O no necesariamente La ministra Sino que todo El equipo técnico Y el chileno Y la organización No dio la nota ¿Sí? Pero al mismo tiempo Yo creo que Hay que asumir Que Quienquiera Que hubiese Organizado la COP Si es que Con India China Brasil Y Estados Unidos Bloqueando Cualquier clase De acuerdo Más ambicioso Ni hablar Un país Como Chile O sea Era medio En ese sentido Yo creo Una situación imposible De hecho Hubo Harta discusión Sobre el tema Del prestigio Internacional De Chile Mi posición Es que El prestigio Internacional De Chile Primero no existe Tal cosa Como un prestigio Internacional De los países Los países No tienen Un prestigio Internacional El prestigio Internacional De Chile No creo Que exista Tal cosa Como el prestigio Internacional De Chile En el área Ambiental Porque no es Lo suficientemente Significativo Y en el resto De las cosas Bueno Tendemos Buen prestigio En el vino Mal prestigio En otras cosas Y la cosa Es una cuestión Mucho más Vino poetas Y dictadores Bueno Y una generación De futbolistas Relativamente Muy destacada Ya Pero Pero en ese sentido Creo que con la COP Pero se junta Con el tema De la meritocracia Porque queda entonces Esta duda De bueno Esta persona La ministra O el equipo ¿Cuáles eran Los merecimientos Que tenían Para estar ahí? ¿Y qué es lo que pasa Con el tema De la meritocracia? O sea Básicamente sabemos Que si la meritocracia Es Que se elijan O que Los que desempeñan Los cargos Son los más aptos Eso requiere En algún momento Alguna clase De medición De evaluación De quién es el más Indicadores Indicadores Y sabemos que Frente a todos Los indicadores ¿No? Los indicadores Tienen sesgo Y por tanto El que aparece Como alto En un indicador Muchas veces Lo único que hace Es que Lo único que eso indica Es que El sesgo Es positivo Para un lado Que se ha dedicado Todo su día A inflar Ese indicador Solamente Y en el caso De elite Endógenas Como las nuestras Eso Se produce Yo no soy Alguien Completamente Contrario A la idea De meritocracia Creo que En muchas Dimensiones De la vida Es importante Que busquemos Formas De poder evaluar Quien tiene Más competencia O menos competencia Más aptitudes Más talentos Desde cuestiones Triviales Como en la danza La música Y el fútbol Hasta cuestiones Más sofisticadas De otro tipo Pasando por la política Pero eso pasa Evidentemente Por una cuestión Que en Chile No pasa Que es que Los instrumentos Con los que medimos méritos Por un lado Y por otro lado El cómo evaluamos No solo La selección Sino los resultados De quien lleva a cabo ¿No? Una determinada política Estén realmente abiertos Y disponibles Para los distintos grupos En el debate Sobre la paridad De género Hoy día Que tiene este vínculo Como de meritocracia Bueno hay que elegir A los mejores independientes Que son hombres o mujeres Entonces bueno Ah ese argumento No es creíble Porque sabemos que No por distintas Clases de sesgo Los hombres Elegimos más A hombres Para ese tipo de cosas Y las mujeres También eligen más hombres Entonces necesitamos Buscar un mecanismo distinto Bien dice alguien Entonces que Vayan en lista En las mismas Que vayan En las listas Vayan 50% De hombres Y 50% De mujeres Una forma de corregir La meritocracia No tomando Como criterio El punto de partida Que es lo que muestran Las politólogas También los politólogos Que cuando eso se hace Aún así El sesgo permanece Entonces La meritocracia No es pura No es solo Con una cuestión De cómo hacemos Una política Que tiende En una determinada dirección Sino que a lo mejor Hay que pensar En cuál es el resultado Que queremos Y en el caso De la paridad No aparecía De la paridad De género Para la constituyente Aparecía la política O la visión más radical Quiere decir No Si usted tiene que elegir 10 candidatos Para la constituyente Tienen que haber Dos votos Y tiene que elegir Cinco hombres Y cinco mujeres Dos papeletas distintas Porque ahí el tema es Si usted quiere realmente Que haya meritocracia Tiene que cambiar Las reglas del juego En este momento A tal nivel Que no basta solo Con decir Ok vamos a hacer Que la cancha Sea pareja acá Sino que tenemos Que incentivar El resultado al final Y en un proceso De maduración De las instituciones Llegará el momento En que eso ya No es necesario Entonces Yo creo que Hay cuestiones De meritocracia Que son fundamentales Yo creo que En casi todos los ámbitos De la sociedad Uno se puede imaginar Algún momento O alguna dimensión En el cual La meritocracia Es importante Pero el tema es Que el cómo se mide La meritocracia Tiene que ser una cuestión Que esté abierta Que esté disponible Y que genere condiciones Mínimas O máximas de igualdad Y no al revés Que es lo que pasa Que es lo que pasa En la gran mayoría De nuestras Instituciones Tengo De hecho Un par de preguntas Pero cortitas Muy bien Para que no Para no estar dos horas Acá también ¿Qué equipo te gusta? ¿Ah? ¿Qué equipo te gusta? Una pregunta Yo La U Absolutamente chuncho Total y absolutamente chuncho Me retiro Pero tengo una mejor Una mejor respuesta No mejor Porque nada mejor Que la U Pero tan buena Como esa Yo viví ¿No estás aquí separando? Yo viví 12 años En Inglaterra 8 de los cuales Lo viví en una ciudad Que se llama Leicester Y era Abonado A Leicester City Cuando salimos Campeones De la Premier League El 2015 Y el 2016 Con mi Con mi hija Vamos todas las semanas Al estadio Así que Tengo dos amores Futbolísticos La U Que es mi pasión inicial Y el Leicester City Que es mi pasión secundaria Y la razón Por la que Empecé a apoyar A Leicester City Por supuesto Es porque juegan de azul Igual que la U Entonces Esa es una historia Una respuesta Más Más inusual A la pregunta Sobre el fútbol A ver Acá hay una pregunta Que dice ¿Cómo fomentar El proceso constitucional En un proceso Con importantes déficits Democráticos? Yo No sé Si tuviese que interpretar Esta pregunta Yo creo que la pregunta es Precisamente sobre El tema de Qué tipo de política Podemos Y debemos construir En esta situación Que estamos Ahora Yo creo que Por ejemplo Lo que pasó Ante ayer O el fin de semana pasado Con la consulta De los alcaldes Tengo muchos reparos Con el tema Del voto Electrónico Yo creo que Habría sido bueno Que las preguntas Fueran las mismas En las distintas Municipalidades Pero creo que Ese tipo de cuestiones Son muy Muy importantes Porque generan Hoy día Por ejemplo Nos cuesta mucho Tener encuestas Confiables De cualquier Envergadura Porque es muy difícil Hacer encuestas Porque las encuestas Que no son cara cara No son confiables Y las cara cara Son lentas Y difíciles de hacer Entonces por tanto Tener una Una consulta Municipal De dos millones De personas Con resultados Bien significativos Es muy importante Eso va a decir Que todas las formas De participación Que estén Disponibles No En el mundo En el que nos movemos Varios de nosotros Las universidades Ha habido Harta discusión Cabildo Distintas formas De hacer ver Posiciones Yo creo que Es muy importante Todo lo que tenga que ver Con fomentar participación Y abrir espacios De participación Es muy importante Una de las discusiones Que está hoy día En el parlamento La cuestión De la participación De los independientes En las listas De la constituyente Ese tipo de cuestiones O sea Cada uno supongo Como involucrarse Desde los espacios propios Respecto de ese tipo De espacios Es re que te contra Importante Para lo que viene Para mantener Una suerte O para mantener Una sensación De que estamos Todavía pendientes De lo que está pasando Y que llegado marzo Cuando baja un poco El calor y todo La vida va a volver A lo que era No da la impresión De que había De ser así Pero hay que mantenerlo Hay que mantenerlo vivo Creo yo Perfecto Sí Bueno Dijiste que había dos preguntas ¿Ah? Dijiste que había dos preguntas No Era eso No porque la otra era Tangarenica O Tangaraná O ¿Por qué vivimos En una sociedad Cosas así? Entonces Eso era muy buena pregunta Sí Pero bueno Otra pequeña tradición Que hemos implementado En este podcast Es de tirar así Como el pildorazo O la reflexión final Las palabras al cierre Respecto a Que nos vamos a quedar Aunque bueno Obviamente Hemos hablado Un montón de cosas Y quedan un montón De cosas en el tintero Pero la discusión Puede proseguir En Twitter O en Instagram Y también Eventualmente De hecho desde ya Te dejamos invitado Para que en el futuro Podamos hacer así Una recapitulación De qué pasó En los meses Que vienen Etcétera Entonces ¿Qué mensaje le darías tú A nuestros escuchas Que están probablemente Angustiados O con incertidumbre Respecto al panorama Político Social Que estamos viviendo Independientemente De que sean De izquierda De derecha O centristas O amarillistas O no sé Del color que sean Parece que me voy a quedar Con Con la idea De De pensar O de Sí De pensar ¿Qué entendemos Por democracia? Si podemos tener Una idea de democracia Que está construida Sobre una base Adversarial Y finalmente De enemigo O si la idea De democracia Consiste también O consiste principalmente En entendernos Como co-ciudadanos Como co-partícipe De debates De discusiones Lo que implica Desacuerdos Lo que implica Enojarse Lo que implica No 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 O dicho Del otro lado No implica Que vayamos a ser Todos amigos No es a la aspiración Pero que una democracia Es más fuerte Cuando nos Vemos a nosotros mismos Como co-partícipes De un proceso común Y no como adversario No Yo creo que De resultado Esta semana Solo que Hacer el llamado A la participación También Eso Como la relevancia De Que estos pequeños espacios Tengan cierta Fuerza O sea El tema De la consulta ciudadana El fin de semana A mí me gustó mucho Ver Sobre todo A la gente Como Promoviendo el espacio O sea Como úsenlo Eso yo creo que Es mi reflexión De ahora Parecido a eso Recordé que Tengo amigos Anarquistas Anarco Comunitaristas Narcosindicalistas Que quiero mucho Respeto mucho Admiro He aprendido con ellos Pero hay algo que Ya hemos conversado Pero Quiero transmitir A la audiencia Quienes Votar o no votar El Estado La organización ¿Cierto? Y claro Yo puedo encontrar Muy razonable Y quizás está cierto Los argumentos De Bakunin Respecto a que El Estado En la institucionalización De la explotación De la burguesía Pero digo Como Parodiando Parafraseando A Fontana Rosa Cuando despertó El Estado Seguía ahí Entonces Ya que el Estado Sigue ahí Y está Y una herramienta Tan poderosa Que por algo Se disputa Si se abre Alguna instancia De participación Y de Uso Para fines Que nos parezcan Más justos Más solidarios Por qué No usarlo Sin pretender Con eso Que purificamos El Estado Santificamos O que arrasamos Con el Con el rival Pero por lo menos O sea Como la Votación municipal O sea Cuídese Que hay peligro Y es muy necesario Yo No sé Yo con lo que me quedo Es esta idea Del De tomarse Con un No Tomárselo Con un grano De sal Jamás Nadie lo ha dicho En castellano Así Básicamente Yo no sé Pero de tomarse Un poco Con sospecha Esta cosa Del purismo Excesivo Que Es algo Que hemos conversado En episodios anteriores De que Es muy curioso De que Cuando No sé Siempre Las personas de izquierda Tendemos A decir Que La derecha Lo moraliza todo Que la derecha Moraliza La sexualidad Que la derecha Moraliza El ¿Cómo se llama? Principalmente La sexualidad Y la corporalidad Femenina O sea Siempre Es como Que Es poner La moral Ahí Pero El tema De que Las personas de izquierda También tendemos A ser súper puristas En el sentido De pureza Pero no En Por ejemplo En la cosa corporal O la sexualidad Sino que Lo llevamos a la comida Lo llevamos Al tema De los medicamentos Y sobre todo También el tema De la pureza Ideológica Que somos Y por eso Siempre ha estado El chiste De que De que No sé Los poderosos Digamos Se pelean en público Pero en privado Se abrazan Y se felicitan Mientras que nosotros Hacemos exactamente Lo contrario O sea Cuando estamos en privado Como que nos creemos Etcétera Pero en público Nos agarramos A palos entre nosotros Entonces Esa idea De De entender La pureza Como Maximalismo Precisamente Yo creo que Hay que aflojarle Un par de cambios A esa idea Esa es como Mi reflexión Y habiendo dicho eso Bueno Te queremos agradecer Muchas gracias Por Muchas gracias Muchas gracias Y bueno Nos vemos la próxima semana En un nuevo episodio Sin sentido Común Común Ya saben Dejito arriba Compartir Like Retweet Etcétera Mándenoselo A sus amigos A sus parientes Compartan Suscríbanse Al grupo de Whatsapp familiar Al grupo de Whatsapp familiar Sobre todo Nos vemos Chao 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 Chao